Arturo Pérez Reverte estuvo el otro día en El Hormiguero presentando su nueva novela y también sacó tiempo para hablar de los jóvenes. Así en general. Estamos criando generaciones de jóvenes ahora en este momento que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic. Los jóvenes no están preparados para el iceberg del Titanic. Claro, porque los jóvenes de antes estaban preparadísimos. Arturo, la generación que maneja el timón es la vuestra. Mira que me he leído toda la saga del Capitán a la Triste, un día de cólera, el tango de la Guardia Vieja y un puñado de columnas en el XL semanal. Pero joder, don Arturo, estamos envejeciendo regular. Si un viejo quiere ser contemporáneo, es ridículo o hace el payaso. Arturo Pérez Reverte fue a divertirse a El Hormiguero. ¿El resultado? Dos pollas viejas quejándose de los jóvenes de hoy día. Súper original la película. Hemos criado hiperprotegidos pensando que el mundo se aluciona haciendo así, o enchufando un enchufe a un teléfono en un enchufe. Y ojo que en muchas cosas puedo estar de acuerdo con Arturo. Igual que en muchas cosas puedo coincidir con Pablo Iglesias y hasta con Ortega Smith. Pero ya estoy cansado de que a los jóvenes se nos eche la culpa de todos. Como si los que acabamos de llegar fuéramos los culpables de la situación actual. Entonces estamos criando chicos demasiado confortablemente instalados en un mundo irreal. Le ha faltado añadir una guerra tendríais que haber pasado. Es que le pones una boina y es el guardián de las estrellas. Es mentira todo. Viví en Matrix. Confortablemente instalados en un mundo irreal. Viví en Matrix. Las crisis económicas que nos estamos comiendo los jóvenes son culpa nuestra también, don Arturo. Chicos demasiado confortablemente instalados en un mundo irreal. Díselo al chabá que tiene que gastarse el 90% de su sueldo en el alquiler de un cuartucho en un piso compartido. Eso sí que es un mundo irreal. Estoy utilizando a mi estirpe como ganado. Quizás si nuestros padres nos hubieran pegado unas cuantas hostias a tiempo habrían evitado la burbuja inmobiliaria. No, 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 pero de vez en cuando viene bien una hostia. Mi padre tenía que ir a echarle de comer a los animales antes de ir a la escuela y abandonó los estudios para ponerse a trabajar. Yo que sé, Arturo, prefiero mi infancia. ¿Qué quieres que te diga? Que somos unos blanditos porque abrimos el grifo y sale agua. Pues seremos unos blanditos. Pero oye, cero ganas de andar 20 kilómetros hasta el pozo más cercano. Claro, entonces, claro, cuando vienen otros que sí ejercen la violencia, para quienes es natural, para quienes el dolor, la soledad, el fracaso, la muerte son diarias, cotidianas, estamos en inferioridad de condiciones. Y nos van a ganar. Pues que nos ganen, Arturo, que nos ganen. Suficiente tenemos los jóvenes con el mundo que nos habéis dejado. De lo que otros, sí, en África o en Asia o en América del Sur, sí conocen como realidad cotidiana, nos hacen muy vulnerables. Si quieres, Arturo, podríamos crear una asignatura nueva llamada Pateras. Para que los chavales españoles se curtan en el colegio desde chiquetitos. Examen, cruzar a Marruecos en una Zodia. Trabajo de grupo, una semana sin comer. Y a final de curso, un Battle Royale. ¡Alturrón! Por favor, señoras, señores y señoros, dejad de juzgar a las generaciones que vienen detrás. Jubilarse, vosotros que podéis, y ponerse a jugar a la petanca o a mirar a obras. Porque como los jóvenes nos pongamos a juzgaros a ustedes, se os va a hacer de noche. Os van a faltar pilas para la linterna. No, no, pero de vez en cuando viene bien una hostia. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Claro, porque eras joven y se te levantaba. Dicho esto, y con todo el respeto del mundo, publica ya la venganza de Alkézar. Que nos tienes a los fans esperando.